¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos RunFit, el programa que les muestra la movida del running, atletismo y triatlón. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es runfit-u. Y te vamos a mostrar lo que fue la última carrera del campeonato nacional de la Asociación Uruguaya de Torredores de Aventura. Se corrió por todo Montevideo. Gracias. When the fire's coming down, we can always take it higher, we can always come undone. Rising up, rising up, would you come and fill my cup? Rising up, rising up. Estamos en la última etapa del año para despedir el año de Aventuras y es una carrera organizada por la Asociación. La idea es sumar gente nueva de otras disciplinas y mostrarles un poco lo que son las carreras de aventura. En las carreras hay varias distancias. Se optó por la más corta que hay en el modelo de aventura, que son unos 60 kilómetros en total. Se hace urbana y sin orientación casi, con brújula. Entonces es más simple para la gente común. Largamos aquí de la brigada número uno de ingenieros en el parque Roosevelt. Hacemos un recorrido en bicicleta por el parque. Después continuamos por Avenida Italia, toda la bicicenda. Van a tener una prueba sorpresa ahí, que bueno, la podemos decir ahora, van a tirar unos dardos. Y después hay una competencia que es una premiación aparte de quien hace más puntos. Y después continúan a un área grande de transición que vamos a tener en el parque Rodó. Tenemos tres actividades. Una va a ser la tirolesa. Otra es un recorrido por el parque Rodó. Y la otra parte van a ir hasta el mirador de la Intendencia, que es una parte turística y tiene una vista preciosa de Montevideo. La idea es que ya viene gente también del interior y que conozcan un poco. La vuelta después del parque Rodó van a ir todos por la rambla, haciendo algunos puestos de control hasta la playa verde, donde van a hacer una sección de remo. Y después continúan todo por la rambla y vuelven hasta aquí, hasta la llegada. Tenemos planificados algunos cortes para algunas disciplinas, por las dudas si se atrasan mucho. Y estimamos unas cuatro horas para la punta. Cuatro horas, cuatro horas y media. Y a seis horas van a tardar los tickets. Es la primera vez que voy a participar en una carrera de esta magnitud. El equipo se llama Chicas Cade. Ella viene de Maldonado, yo soy de Florida. Ella es cuñada de mi pareja. Y está, a último momento me invitó porque el hermano de ella no pudo correr. Y me invitó y yo me aprendí. Es muy divertida. Y está, no sé, a mí me gustan los desafíos. Y está, vamos para adelante. Yo soy más bien de correr. Bicicleta ando todos los días porque aparte voy a trabajar en bici, pero yo soy de correr nomás. En kayak anduve alguna que otra vez, pero me tengo fe. Me tengo fe. Sí. Estoy compitiendo con Marcela Correa. Nuestro equipo se llama Fuera de Lista. Y en realidad estoy siendo un sustituto del compañero de Marcela. Ella me invitó a participar porque, bueno, lamentablemente tuve una lesión allí el compañero Pedro. Y, bueno, decidimos aceptar la invitación. ¿Y? ¿Tiene una linda responsabilidad? Sí, es una linda responsabilidad. Igualmente, bueno, sabemos que la carrera tiene otras connotaciones. Sabemos que es el fin de año, que no entra en la competencia. Y, bueno, todo eso también ayuda a que un principiante, porque la verdad que es la primera experiencia, se anime a probar con este tipo de carrera. Somos el equipo Gravedad Cero, femenino ahora, porque voy a correr con mi sobrina Evelyn Beltrán, que es la primera vez que corre carrera de aventura, ella igual ya corría trail. Y, bueno, vinimos más que nada a divertirnos y cuchillo en los dientes y a darle... Nada, que empezar tranqui, porque creo que al principio es un Rogaine acá en la vuelta. Y tranqui, de a poquito. Después si vemos que podemos ir más, le vamos a dar. Pero, nada, suave. Hay que mantener la calma y hay veces que el cansancio te lleva a que te fastidias por cualquier cosa. Y también tenemos, casi siempre se da que uno de los compañeros de equipo es el que te baja a tierra, te tranquiliza, te da para adelante. Y, está, funcionamos bien. Somos un equipo ahora que no fusionamos, que somos... Vamos y vamos y Gravedad Cero, que ahora vamos a empezar a competir los cuatro juntos. Somos seis en total. Y, la verdad, hicimos un buen equipo. Hay compañeros que son calmos, otros no tanto. Tenemos orientador, tenemos el que ayuda, el orientador. Y, después la capitana acá, quien habla, los que lo ponen en orden a todos. Siempre hay un... Nosotros nos dividimos en tareas, ¿no? Siempre hay un orientador. Después, el que lleva la hoja de ruta, que es el que auxilia al orientador. Y, después tenemos el que, cuando somos equipos de tres o cuatro, el que se encarga de avisar cuándo comer, cuándo tomar agua, todas esas cosas. Sé que son seis, siete horas, puede ser, o a veces menos, según también el ritmo que lleve con tus compañeros. El tema de leer mapa, yo le dije a mi compañera, yo no sé nada. Pero, como ella ya hace tiempo corre este estilo de carrera, porque el tema de orientación, yo no sé nada. El clima hasta a mí me gusta. A mí me gusta. Yo sigo corrido maratones y carreras largas y este clima está bueno. Si hay un poquito de lluvia también, porque se refresca, no molesta para nada. Así está bien. Si hay tormenta o algo más complicado, bueno, ahí puede perjudicar un poco. Pero esperemos que no, creo que se va a aguantar así. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh And all those streetlights kids will show you Oh, they're streetlights to the mall Oh, 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 oh Can you hear it? The sounds Silence over a heartbreak town all day Oh, we never sleep Cause in a way this town Is a wrecking ball not for breaking ground So go, roll you into sound All the lonely souls they hide All the lonely souls they hide They're there you're born And you just say the word It's you and I against the world And on and on But you're not alone And all your lonely days are over All your lonely days are over Oh, 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 oh And all those streetlights kids will show you All your lonely days are over Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Corro con Pablo Cardoso, somos de Colonia El nombre del equipo es Ulapalú Es la primera vez que nos animamos a hacer una aventura así La verdad que estuvo espectacular, espectacular Desde que salimos, salimos medio preocupados por el recorrido Por no conocer, por ser la primera vez Más que nada lo que veíamos en el mapa más complicado Era el centro de la ciudad de Montevideo Cómo iba a ser, la verdad que estuvo espectacular Anduvimos bien de bien A veces un poquito dudando a dónde nos teníamos que sacar la foto Y hasta nos perdimos un poquito Pero la verdad que es algo muy recomendable Y para seguir haciendo Nosotros no es un deporte que hagamos mucho Ni remo, ni correr Más que nada hacemos bicicleta Pero la verdad que valió bien la pena Las decisiones siempre entre los dos Y vamos mirando entre los dos Cuando nos equivocamos, nos equivocamos los dos Y cuando lo acertamos, lo acertamos los dos Tratábamos de buscar un hombre de calle Que estaba muy chiquito Que no accedíamos porque no conocemos demasiado Pero la verdad que estuvo bien de bien Las partes que nos dijeron que iban a estar indicadas Estaban bien indicadas Como para bajar a la arena en las bicis Dónde sacarse la foto en la arena Los monopatines La intendencia, la verdad que estuvo muy bueno Corrí con Brian, Gelesoglo Un amigo, un compañero, un mecánico personal Se nos dio la locura de una invitación Y bueno, vamos Primera carrera de aventura O con un formato así Este de aventura Divertida, media dura El tema de la arena ahora al final Pero nada, se logró, se hizo Entre nosotros íbamos Yo lo único que le iba diciendo al Rasta Era tipo, vos Rasta, ¿cómo vamos? ¿Cuántos peces faltan? Era tipo, ¿a qué edad que llevaba el mapa? Y nada, yo iba atrás, nada más La parte del mirador fue la más loca Fue la más loca Estábamos todavía con la adrenalina full Y tal, después eso de nada Nada, bici, bici, bici Nos fue a tranquilizar Y está, nada Este, cansado, muerto Estábamos entrando al agua Dijimos, ¡ay no, el teléfono! Nos viene una ola Nos tapa la ola Sacamos el teléfono y lo guardamos Nos vamos a subir al kayak Uno de los remos Doblado, partido Cambiamos el remo Les cambiamos el remo De unos que estaban saliendo Llegamos a donde estaba el tipo Él con el celular de él Porque yo estaba sacando fotos con mi celular Lo dejamos El celular de él El iPhone, tipo, sobrecalentado No se puede Tuvimos que esperar ahí Tipo, bancar en el agua Sacamos la foto, volvimos Y la parte de cruzar en el agua Alén, este El organizador nos dice Oh, mirá que no sé quién Lo pasó un 75% Ah, me manejó Plato chico Corona grande Y lo pasé todo Andando Todo Corrí con Martías López Este Y bueno La carrera estuvo Es divertida Este Está bueno para probar Como para iniciar Este tipo de carrera Por momentos fue bastante dura Por momentos fue bastante dura Porque no estoy acostumbrada Este Pero, está Mi compañero me tiró para adelante siempre Así que, está Eso me ayudó pila Yo en realidad hago crossfit Que, está Ese ejercicio en aeróbico No tiene nada que ver con esto Este Andar en bicicleta Es tipo para chiviarme más Kayak hice una vez En una competencia de crossfit Que aprendí ahí a la carrera Este Y, está Y, o sea Y correr, corro Porque para boludear también No es como No es nada que haga O sea, no soy corredora Ni correda de la aventura Ni nada Este ¿Y cómo la llevaste? Eh Al principio Con todas las ganas Después como que, está Me quedé un cacho Pero, está Lo terminé Que es lo importante Me gustó mucho más Porque Montevideo es mi casa, ¿no? Entonces, este Es todo mucho más conocido Y Me era familiar Todo el recorrido Pero, este No, me gustó mucho el recorrido Estuvo bien organizado Los puntos Como lo fuimos haciendo Es decir, nunca había estado Increíblemente por la Por la bicicenda En Italia Y eso estuvo bueno ¿Qué más? Pasar por La puta ingeniería Dejar las cosas Estuvo bien el recorrido Y por la tirolesa Que fue toda una experiencia ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bien ¿Te tuvieron que convencer o te...? Estoy un poco impresionada Pero lo hice Y estuvo Estuvo muy bien El recorrido en bicicleta Estuvo espectacular Y el kayak también Estuvo increíble La verdad que mi compañero Remó lo que no tiene nombre Por ejemplo Cuando no encontramos el lugar Este Empezar a dar vueltas Y Más que nada parar Para poder orientarte ¿No? Es decir Si vos seguís, seguís Vas a perderte seguro Si tenés que parar Orientarte Y empezar a mirar detenidamente Porque hay pequeñas cosas Que te pueden Son indicadores Hoy estábamos cercanas A las tres palmeras Y no veíamos la columna Es decir Era solamente Parar un poco Y girar Hacer 360 grados Y estaba ahí Y tal Y lo vimos Pero en un momento Si te desesperás Ahí no Y mi compañero Gracias a Dios Rema muy bien Está buenísimo Igual yo soy un poco así Yo digo Bueno Es decir No hay nada para perder ¿No? Si estamos vivos todavía Tirate Es decir En algún momento lo dudás Porque te da miedo Pero si no lo haces Ya está Hay que hacerlo Y es como que Ah que bien Ya terminamos Ya le cuidamos Ya pasó todo Ya todo calambrado Me venía diciendo Justo ahora Mirá vengo calambrado El carrotado El gemelo Pero bien contento Gracias 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 Gracias